Cindy, me encuentro cerca de la calle Suroeste 59 y la avenida Black Welder, donde esta tarde, alrededor de las 5, hubo un accidente vehicular mortal. Un grupo de niños estaban jugando en la orilla de la calle y un niño decidió cruzar la calle y fue atropellado por un vehículo. Cuando oficiales llegaron a la escena, encontraron al menor de unos 5 años de edad en la calle y empezaron a darle los primeros auxilios con reanimación cardiopulmonar, hasta que llegaron los paramédicos. La víctima parecía haber sufrido lesiones severas a causa del accidente vehicular al ser impactado por un auto Nissan Altma. El pequeño fue transportado al centro médico de OU, donde fue pronunciado muerto. Mientras tanto, el conductor del vehículo fue detenido por las autoridades. Hemos detenido al conductor, pero seguimos trabajando en determinar si se le presentarán cargos contra él. El oficial Travis Vernier dice que aún es difícil saber exactamente lo que sucedió, ya que investigadores tendrán que ver la velocidad del vehículo, además de ver si estaba manejando de una manera segura. Lo que sí dijo el oficial es que no parece ser que el conductor estuviera bajo los efectos del alcohol. Las autoridades dicen que van a seguir investigando este caso. Esto ha sido todo por mi parte. Regreso al estudio.